...del código 2290, enviando las etiquetas, marcas, para toda la información, escondido, los ejemplares de buen dividendo, jilete, la jugada de los jiletes garantizada. Blanca Virginia, la del Tutu Martínez, José Terán, el entrenador Ristas, en la segunda de hoy, el jinete por montar de Blanca Virginia, el tres, en la segunda de hoy, suerte para todos, hay que sellar el cinco y seis nacional, emoción, que paga. Antonio Terán es el jinete de Superbón. ¿Listos? Partida, en la segunda carrera del programa, el gato es bastante pareja, sin embargo, Blanca Virginia, se está quedando en el último lugar, bendícela por la parte interior de la cancha, se viene a ocupar la punta, en el segundo corre, viva la gaita, en el tercero viene Víctor Locke, en el cuarto lugar está corriendo Superbón, en el quinto lugar viene por la parte interior de la cancha, viene Blanca Virginia, y se quedó la locura, en el último lugar, unos quince cuerpos, adelante, bendícela, en la segunda carrera del programa. Viva la gaita, corre en el segundo, Víctor Locke, está corriendo en el tercero, en el cuarto lugar, Superbón, 23-3, la marca para los primeros cuatrocientos metros, está dominando, bendícela, adelante con cuatro cuerpos, allá viene descontando ventaja, Víctor Locke por el centro de la pista, Superbón también se acerca, y por la parte interior de la cancha, viva la gaita, y desde el fondo, viene acercándose la debutante, Blanca Virginia, cuando se aproximan así, al giro del último, todo, viva la gaita. Por el centro, por fuera, Víctor Locke, y se cuela Blanca Virginia, por la parte interior, en cincuenta uno, la marca para ochocientos, en plena recta final, dominando, viva la gaita, insiste por el centro, Víctor Locke, y Superbón la viene cazando por fuera, pasó Víctor Locke, en el segundo, viva la gaita, en el tercero, Superbón, Víctor Locke, adelante, con Cubillán, se escapa, se crece en la punta, y ya luce, insuperable en la delantera. Es que abrió el seis, Víctor Locke, número seis, para el segundo, Superbón, por fuera, en el tercer lugar, está arribando, la que partió mal, Blanca Virginia, en el cuarto, viva la gaita, en el quinto lugar, bendísela, y arriba la locura, en el último lugar. Gracias.